Muy buenas a todos, aquí estamos Sergio K y RBN en un nuevo vídeo de iFootball PES 2020 Vamos con la apertura de los jugadores icónicos del Arsenal Y como las últimas veces vamos a hacerlo en las dos cuentas Porque de salir alguno en la otra cuenta pues jugaríamos cooperativo para poder probarlo Así que bueno, a ver, desde ya dejarnos en los comentarios si habéis tenido suerte Que alguno habrá, ¿no? Ya hay algún comentario en otro vídeo de, pues yo abierto y ya me ha tocado en la gratuita, vale A ver, tenemos 20% de bola negra, 30 de dorada, 50 plateada Por ahora en las del Bayern nos salieron 6 platas En las del Inter sí es verdad que tuvimos más suerte Y nos salió Skriniar, Cavani y Ben Yedder Y luego en la otra cuenta fueron promesas, pero bueno Platas, así que mal Vale, de aquí, entre las tres leyendas, pues la verdad es que cualquiera Pero el que más, Bershkamp, porque es la novedad, ¿no? Aunque al final son todos nuevos, por así decirlo Porque son versiones icónicas Son diferentes a las normales De hecho, Bershkamp Tiene muy muy buena pinta Sobre todo, pues eso, ¿no? Viene segunda punta Me gustaría probarlo de media punta O incluso delantero De hecho, Bershkamp al máximo nivel Se queda con 96 de media Y con la equipación del Arsenal Se quedaría con 98 Que se quedaría, pues Las cinco primeras cosas en 98-99 Y finalización 96 Eso al máximo nivel Y con la equipación De hecho, tiene 93 de media Así a nivel 1 Si lo ponemos de media punta La mantiene Pero al máximo nivel Tendría uno más de media Tendría 97 y 99 con la equipación Muy brutal Este Bershkamp 20 niveles solo Sube 32 años Pero bueno Soñar es gratis Pero... Cuidado, ¿eh? Luego Petit Que ya lo dije en las novedades Tiene muy buena pinta También Ya en cuanto a stats A nivel 1 Está muy bien Y sobre todo Que puedes usarlo ahí De muy polivalente En cualquier posición De centro del campo Lateral Y sobre todo Pues esa de central No tiene mala pinta Al máximo nivel Llega a 93 de media Y con la equipación Llegaría hasta 95 Llegando a 96 de contacto físico 96 de resistencia 95 de potencia Y sobre todo En lo defensivo Pues 90 94 93 Vale 28 años 24 niveles por subir El último Robert Pires Que ya lo dije también Que se echa en falta Que pueda jugar Alguna que otra posición Pero bueno Muy completito Pegada Velocidad Regate Balón parado Y efecto Llega hasta 93 de media Al máximo nivel Y con la equipación Llegaría hasta Los 95 Que se quedaría todo Prácticamente Entre 92 Y 96 Vale Pues vamos ya Obviamente Pues eso, ¿no? Cualquiera de las Tres leyendas Será bienvenida Y luego pues bueno Siempre hay cositas Por aquí En doradas En platas En plan Pues que por lo menos Sea algún repetido Sí, pero bueno Aquí con las tiradas gratuitas Bueno El que tire en esta caja Claro Va a ir a por la leyenda Está claro Venga, vamos Primera tirada gratuita Esta es la cuenta buena, ¿no? Sí Vale, pues que salga aquí Y ya está Venga, que salga Vamos a ver Cam Dica inglesa Polita negra Y portero Leno Hemos empezado Con bola negra Leno Que nos salió hace poco En un pack opening Pero creo que no teníamos Ni versión Destacada Ni Ni creo que lo tengamos Tres veces Creo que es la segunda vez Lo miraremos De ser La tercera vez Pues es un intercambio Vale, Leno Muy buen portero Ya nivel 1 Típico portero Bola negra Pues ya está bien Pero Dejándose los comentarios Si Os ha salido alguna leyenda Si se va a libre O Se va A Inglaterra, ¿no? Claro Porque esa es la duda Que tenemos todavía Pues como no sabe ninguna No No lo sabemos Lo mismo estamos aquí Como Que puede salir Yéndose a Inglaterra Y no Tiene que ser libre Si o si Vale Vamos con la segunda Venga, venga, venga Que caiga una Una, por favor Aunque sea la peor Dices ¿Cuál es la peor? Pues no lo sé Una Verka es la peor Venga A ver Platita ¿Quién es? Foy Bueno Joven Promesa Que además Le cambiaron La altura Sí La estatura Se la pusieron bien Estaba en unos 79 Cuando mide Un 87 Bueno Si me dices Que se equivocan Por un centímetro Sí Bueno, vale Puede ser Muy buen central Promesa La verdad De hecho Creo que no lo tenemos Si es que mira Ya nivel 1 Es muy top No lo tenemos repetido Porque lo hemos tenido Como 2 o 3 veces Pero al final Siempre lo hemos Como sacrificado Para entrenar a otros Lástima A ver si en otro año Le damos prioridad O ahora O ahora, claro Puede salir ahora mismo Y tendríamos entrenamiento Venga, vamos Verka Vente, por favor Que si no eres tú Pues cualquiera 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 de los otros dos Vamos Que ya tengo la duda Esa De donde se tiene que ir Venga, venga, venga Venga Por si acaso Repetimos No Ya sabemos que no es Platita del Inter ¿Quién es? De Ambrosio Para finalizar mal ¿No? Parece Manolas ¿No? La cara En el juego Digo En el juego Se parece más Sí Bueno Pues aquí Estas tres primeras tiradas Vamos a la Otra cuenta A ver si tenemos Un poquito más de suerte Porque si es verdad Que hemos tenido suerte En esa bola negra Pero Eh Y Leno Como vemos Pues es la segunda vez No es la tercera Vale, pues ya estamos En la cuenta secundaria Recogemos Esas tres tiraditas gratuitas Y lo dicho ¿No? Aunque sea Un poco más tostón Tener que hacer Un partido cooperativo así Para traerlo al canal Ojalá se dé Y tengamos que hacerlo De hecho En esta cuenta Tengo a Pires Es verdad Si sale Lo entrenamos Ojo No estaría nada mal Vale Pues venga Vamos al turrón Primera tirada Vámonos Y nos vamos hasta Jugador libre No Inglaterra Pues igual A ver A ver A ver A ver Venga Ha ido la adicta Torreira Del Arsenal Mustafi Uh Uh Caral Yo creo que la juego Con Torreira Porque Porque si Bueno Que siga saliendo Del Arsenal Por lo menos Si A ver si al final Aunque no vendrán Con la equipación ¿No? Pues no Es que tampoco He echado vueltas ¿No? Venga Vamos a ir Vamos con la segunda De esta cuenta Venga Un poquito de suerte Por lo menos Pero ya no hay más tiradas Aquí ¿Eh? Claro Ya no va a dar más Por el momento Aunque ya En Twitter se ha anunciado A ver Espérate ¿Quiere el Richard Wilson? No Jerry Mina Está muy bien Pero no tenemos Al destacado Y menos en esta cuenta Bueno eso Que en Twitter Han puesto Como un trailer De Madre mía Que hace el traazo De las leyendas Estas De Berkka Etcétera Y En el mismo trailer Están Sobre tocarlos Morientes Y Guti Así que serán las próximas A ver si hay suerte Y nos regalan También tiraditas Y Por lo menos Sale algo ¿No? Y sobre todo Eso Venga Última tirada Vamos 3 2 1 Se viene la buena Venga Pines por lo menos Venga La última oportunidad Venga 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 Hostia Pues plata Pues plata A ver También hay doradas Pero no Hay muchas más Plata Zucculini Parecía por un momento Que se volve loco Y iba a decir Leyenda O algo así Han pedo Tantas vueltas Y no se Acordaba Donde ir Madre mía Había un Zucculini Que me gustaba Pero no sé si es este Que estuvo Me suena En Zaragoza O en Valencia No sé Es que me suena Que estuvo Hubo uno En la Liga Española Que no sé Si estuvo mucho tiempo O no Pero si me gustaba más Bueno A ver No tiene más los stats Pero Nada de nada La mayor suerte Que hemos tenido Aquel Caban y Y Stringer Sí Y Stringer Y ahora Bueno Aquí en la otra cuenta Ha sido Leno Ha sido Una bola negra La bola negra Se ha ido a la otra cuenta Por lo menos Sí Bueno Pues nada No ha podido ser Dejadnos en los comentarios Como he dicho Pues si os ha tocado Algo interesante Para que veáis Que aunque no usen la cuenta Eso que dice Como si lo dejan mucho tiempo Sin abrir No sé qué Pues fíjate Sí Porque aquí ya Es tú que se abre O que se juega Vale Suscribiros Si no lo estáis Activar la campanita Para no perder Mi uso del vídeo O directo Seguidnos Tanto en Twitch Como en Instagram Como en Twitter Dejadnos vuestro apoyo En forma de like Y comentario Para más Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós